Me voy a hablar con Ana. Ana de Marsán viene a la radio. Hacemos todo tema, psicología, y a la televisión no había venido nunca. Y siempre estábamos buscando el hueco en su agenda, en la nuestra, y hoy ha coincidido que va a hablarnos en una presentación de algo que les puede interesar. La meditación, encontrarse a uno mismo. Yo creo que les va a gustar la técnica del mindfulness. Vamos a darle un aplauso, por favor. Hola. Hola. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Venida. Toma asiento, que es lo único que vas a tomar hoy. El bocadillo se lo lleva todo el público. Hoy no hay bocadillos, vaya. Hoy el público, además, me han hablado de carne de membrillo y he dicho al equipo, ir a hacer rápidamente bocadillos de carne de membrillo para que tengan un recuerdo de su infancia. ¡Viva la carne de membrillo! A la gente dice cualquier cosa, eh. ¡Viva el plátano! También le gusta la señora. La brasileña ha dicho, tío, mucho potasio. Tiene mucho potasio. Bueno, pues estén atentos todos, por favor, porque lo que vamos a hablar a continuación es sumamente interesante. Nunca es tarde si la dicha es buena. Atentos todos, por favor, y en casa también. Ana, tú perteneces a Marsan Psicología. Cuéntanos un poquito qué es a Marsan, si eres tan amable. A Marsan es una policlínica, tratamos fisioterapia, podología, nutrición y psicología. Yo soy la psicóloga de la clínica y aquí vienen pacientes de todo tipo y me complace mejorar su calidad de vida. Y ser psicóloga no es fácil hoy en día, claro. No es fácil, no es fácil. Nunca ha sido, pero hoy en día creo que hay muchas más historias y demás. Pero hoy no vamos a hablar de problemas. No. Vamos a hablar de un poquito de soluciones, lo que puedes encontrar. Porque somos, ¿tú crees que somos dueños de nuestros pensamientos? ¡Qué buena pregunta! Sí, se puede practicar. En eso consiste el mindfulness, en ser dueño de tu atención y de tus pensamientos. ¿Tú controlas tus pensamientos? Después de tu psicología y demás. Pero ¿qué llamamos como mindfulness? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo realmente se lo explicamos a la audiencia de nuestro público? Vale. En el mindfulness, una de las herramientas es la meditación, la que se utiliza. Luego como terapia ya entran otras técnicas cognitivas, como es el manejo de emociones, no el manejo de pensamientos tal cual, sino de llevar la atención a esos pensamientos. Bueno, yo quería que vinieras porque decidí que vivíamos en un mundo muy estresado, que iba a todo el mundo corriendo, que no le prestábamos atención a las cosas importantes, que siempre vamos con el móvil, con la tecnología, mandando un WhatsApp. O sea, llegando, comiendo rapidísimamente. No le prestamos cosas ni siquiera a la importancia de lo que es el comer. Exacto. No sé si a ti te pasa y al público y los que están en casa, que muchas veces, por el estrés y por la rapidez donde vivimos, tenemos el plato, el bocadillo, lo que te puedas comer en tu día, y tenemos al lado del móvil, y estabas comiendo, mandando notas de voz, mandando WhatsApp, y esto no debería ser así. Y por eso te digo que no somos dueños ni de nuestro tiempo ni de nuestros pensamientos. Y con esta técnica podemos mejorar y avanzar bastante, ¿no? Sí. ¿Cómo nos lo explicarías un poquito? Además, es necesario, pues el mindfulness trata de llevarte tu atención a lo que estás haciendo en el momento presente, en el que hay ahora. Como dices, con la comida es súper importante, ¿no? Que estás comiendo y en lugar de estar mirando el móvil, pensando lo que tienes que hacer, pensando lo que tienes que comprar, simplemente come despacio, saborea, y ese gustito que te da cuando hay que bueno. Estamos hablando de comer. Estamos hablando aquí de comer, pero de llevar la atención a ese momento. No te estás dispersando en el móvil y en otra cosa. Haciendo esto, ¿qué beneficios encontramos? ¿Dedicándonos a lo que nos tenemos que dedicar o con estas técnicas? Praticando mindfulness, que uno de los beneficios más importantes es el rejuvenecimiento celular. Hay estudios que han acordado, no solo con la meditación, sino que se produce la telomerasa, que es una enzima, favorece su activación, que lo que hace es que reduce el estrés. Entonces, al reducir el estrés, se activa esta enzima. Bueno, no sé si tú lo practicas. Sí. ¿Cuántas veces hay que practicarlo? ¿Cómo se puede uno iniciar en esto? ¿De dónde viene y proviene? Es un continuo. A ver, las técnicas de meditación siempre vienen del budismo, pero el mindfulness va directamente focado a prestar la atención a cada momento, a la respiración, al pensamiento, a poder observar si es lento, si es rápido, a las situaciones, a todos los procesos. La persona es un conjunto de todo. Bueno, el telespectador que nos esté viendo, o tela espectador, que nos esté viendo, estará diciendo, ¿y yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Me meto en internet? ¿Sigo algunos pasos? ¿Algún vídeo de estos que hay? ¿O no es aconsejable y más bien es llevarlo con algún experto, en este caso como Ana? Lo mejor siempre es buscar un profesional de acorde a la salud, siempre que sea una persona que imparta mindfulness, que sea profesional de la salud. Es importante saber lo que nos es agradable en nuestro día y lo que nos es desagradable, por el hecho de, sobre todo las cosas, de llevar un mejor día. Llegar a la cama, descansar y tener la capacidad de la resolución de los problemas. En el momento, pues sí que es cierto de que el nerviosismo, la ansiedad y todo lo que nos conlleva en el día a día, nos proporciona negatividad absoluta. Y aquí lo que buscamos es sensación de bienestar y calma, que es lo que vamos a encontrar. Pero que no se piensen, Ana, que esto lo vamos a conseguir desde el primer día. No. No lo vamos a conseguir, esto lleva un proceso. Es una práctica, es una práctica diaria y además se trata de que esa práctica sea continua. Y en cuanto a lo que has dicho de que es desagradable, es muy importante aceptar también lo desagradable como que forma parte de la vida. Muchas veces nos hundimos en pensando lo mal que estamos y nuestra atención va dirigida solamente a lo que es desagradable. Cuando realmente tenemos otras cosas a las que prestar atención. Hay un experimento que dice sujetar un vaso de agua, que eso me gustaría que me lo contaras, por favor. Vale. ¿Tenemos un vaso de agua aquí? Sí. Cojan un vaso de agua en casa. Querido agua, cojan vino, querido vino, cojan ginebra. Emborráchense. Si tú empiezas a sujetar un vaso de agua, lo mantienes y no pasa nada. Pero conforme va pasando el tiempo, el vaso empieza a pesar. Claro. Entonces, ¿en qué te empiezas a fijar cuando pesa? Lógicamente que ya no lo soportas, ¿no? Que ya te duele el brazo, que es una pesadez llevar esto. Es un poco una relación, ¿no? Para llevarlo a razón. Claro. Entonces tú luego, si vas desahogando, ¿no? Te han puesto buena ginebra. Está bueno el whisky. ¿El whisky? ¿Lo vas desahogando? Hay que ir descargándose poco a poco de las cosas también. Ser capaz de no prestarle solo atención a eso que me molesta, sino aceptarlo como una parte y saber que también lo podemos dejar fuera. Saber dejar las cosas que no nos aportan nada. Exacto. Eso es sumamente importante. Bueno, en Amarsana hacéis de todo, absolutamente. Podéis tratar esto, podemos tratar niños, podemos tratar problemas de pareja, podemos... Son infinidad de cosas. Hoy queríamos en el primer día que vinieras un ratito que la gente le pusiera cara. A que les ha gustado ella, a que sí. Es muy maja, viene a la radio. ¿A qué? ¿Qué dice usted? Guapa. Guapas todas. Muy bonita. Guapas y later. Sí, señor. Ah, si van a aplaudir, aplaudan. Si no, no, ¿eh? Yo creo que me gustaría que te vinieras más. Hoy te queríamos que te pusieran cara. Muy bien. Que te explicaras un poquito, que dijéramos cuatro cosas, pero sobre todo que sepan que pueden encontrar con una profesional como la copa de un pino, donde va a resolver muchas historias. Todos los jueves, menos hoy que hemos hecho televisión, está con nosotros en la radio, con temas diferentes y demás. Pero lo mejor es que contante contigo si tienen algún tipo de dudas o quieren resolver cualquier problema. ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? ¿De qué manera es la más rápida? Pues pueden enviarnos un correo a ana.amarsansico.com o por teléfono al 655 15 18 56. Está todo en internet, ¿no? Está todo en internet, en nuestra página web, pueden ponerse en contacto. Carretera de Barcelona 16, en Almásera. En Almásera. Voy a ver si es verdad lo del whisky, porque... ¡Uh! Es más fuertecito, ¿eh? Sí. ¿Tienes que conducir ahora? Sí. Bueno, pues nada, ya te adormiré aquí con este público fantástico. Me la aplauden, por favor, señor tan amable. Gracias, Ana. Muchas gracias. ¡Me voy! Gracias.